Dios les bendiga, simiente predestinada. Somos CuevaDelProfeta.com Este es el pan de vida de hoy. Lucas 10, 19 He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Escuche ahora, la voz del profeta de Dios para este día. Ahora, ¿quieren ustedes hablar de algo ridículo? Veamos lo que viene bajando ahora de la montaña. Es una mañana hermosa, el sol está saliendo, las aves trinando, y aquí viene un anciano de 80 años, la barba volando en esta dirección, y el cabello blanco venteando detrás de él, guiando una pequeña mulita, con su esposa sentada allí, ahorcajadas, con un pequeño en cada cadera. Con una vara torcida en la mano, aquí va él. ¿A dónde vas, Moisés? Voy a conquistar Egipto. Una invasión de un solo hombre. Camino a Egipto. Pues Egipto sería igual que ir a conquistar Rusia. Las mejores unidades mecanizadas del mundo estaban allí. Pero Dios le dijo, voy a enviarte a ti allá a conquistar. ¿Y quieres decir que vas a conquistar? Seguro. Pues tú... Sí, Dios lo dijo. Eso es correcto. Ustedes dicen, ¿va usted a conquistar? Seguro. Vamos a conquistar ahora. Eso es todo. Dios lo dijo. Eso es correcto. Así que Dios lo ha dicho, amén. Eso se ha terminado. Si Dios lo ha dicho, lo puedes hacer. ¿Es cierto? Bueno, pues vamos a tomar el paso ahora mismo y decirle al diablo que no habrá más que ver con esto. Siempre y cuando Dios lo haya dicho, amén. Eso, eso termina el asunto. Si Dios lo dijo, usted puede hacerlo. ¿Es correcto? Bueno. Entonces conquistemos ahora mismo y digámosle al diablo que no tendrá más que ver con nosotros. Cada persona enferma va a ser sanado. Cada ojos blindados van a ser abiertos. Cada muerte va a ser sanado. Cada lengua de mentira va a hablar. Cada pecadores van a caer en la plataforma. Y darán nuestros corazones a Cristo, vamos a tomar. ¿Ves? Toda persona enferma será sanada. Todo ojo ciego será abierto. Todo sordo oirá. Toda lengua muda hablará. Todo pecador caerá en la plataforma y le entregarán sus corazones a Cristo. Vamos a conquistar. ¿Ven? Dios nos lo dio. Vayan allá y conquisten. Vayan allá y conquisten. Chalón. Si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelse de tu amor. Quiero ser un instrumento que te uses en gloria y honor. Amén. Amén. Amén.